confirmado totalmente que presentó síntomas relacionados al COVID-19 y tanto la prueba de antígenos como el PCR dieron positiva, así que confirmada la baja de Marvin Monterrosa para enfrentar a Estados Unidos el día de mañana y también queremos hacerle una atenta invitación, el día de mañana será full selecta, tendremos análisis, planteamientos tanto de Estados Unidos como de nuestra selección, previo a este partido, una situación que también nos deja a nosotros complicada saber armar el posible 11. Pero en el caso de Marvin entonces lo perdés para los tres partidos, verdad, porque si te sale ahorita no veo yo cómo. ¿Tendrán que llamar a alguien más? Oscar Rodríguez. Oscar Rodríguez o Gerson Mayen podría ser. Una de las posibilidades de Europa, ¿nos complica? Nos complica, nos complica y más aún, a ver como bien ha venido mencionando el profe Elmer, si nosotros solo nos enfocamos en Estados Unidos estamos mal. Nuestros partidos, a fuerza de ser sinceros, punteables, donde podemos sumar, son o en Honduras o acá con Canadá. Y en esos partidos es donde más incluso nos va a hacer falta un Marvin Monterrosa. Pero fíjate que ni tanto, mira yo no sé, hay partidos que se le han jugado bien, apuesto a a Roldán en esa posición. Y pones a Darwin. A Larín, a Alex Larín en el lateral izquierdo. Entonces yo no lo veo tan dramático porque Marvin no vaya a jugar. Yo lo veo dramático porque Estados Unidos es muy superior a nosotros. Y ahí es donde no importa. Solo si fueras vos y Emiliano de refuerzo, ahí yo ya cambiaría el pronóstico. Trataríamos de ayudar a Enrico, ¿no? Porque hoy... Mira, una pretemporada súper express. La velocidad, me imagino, ¿no? No, no, no. Sí, sobre todo la velocidad. Nos despedimos. Recuerde que mañana se cita nuevamente a las 12 del mediodía a través de Radio Sonora, las diferentes plataformas. Como lo comentaba, vamos a tener un programa full selección y a esperar los planteamientos que nosotros le podemos presentar. Posibilidades, ¿no? Los planteamientos. Sí.